Estamos de vacaciones, me quedo hasta el 20 de febrero. Tengo mi mamá que vive acá en Santiago, así que este verano decidí no viajar a otros lugares y quedarme acá a acompañarla dos meses. Este año 2018 tuve el placer que Luis Ventura, que es el presidente de Aptra, me invita a que mi escuela de teatro se convierta en la escuela de teatro oficial de Aptra. Es como, yo siento como si hubiese ganado el premio Martín Fierro al mejor maestro de actuación, aunque no hay un mejor maestro. Cada persona es única y repetible, cada profesor de teatro también es único y repetible. Mi escuela de teatro funcionaba en distintos teatros en Buenos Aires, entonces en abril recibo esta invitación y en mayo toda mi escuela de teatro se mudó a Aptra y se convierte en la sede, la sede de Aptra se convierte en el espacio de mi segunda casa. A mí me pasa que a veces prendo la tele, pongo showmatch. Pampita fue mi alumna, Flor Vigna fue mi alumna, Cristian Sancho fue mi alumno, Sofi Jujuy Jiménez fue mi alumno, cambio, pongo Susana Jiménez, el Susano que está al lado de Susana fue mi alumno. Pongo una propaganda, ese fue mi alumno, aquel panelista fue mi alumno, aquel panelista fue mi alumno. Entonces los encuentro por todas partes y eso se va a ser hijos de famosos, el hijo del potro Rodrigo, Ramiro Bueno, el hijo de Alberto Almedo, Albertito Almedo, la hija de Jacobo Winograd. De hecho Luis Venturas me conoce porque uno de sus dos hijos, Facundo Ventura, era alumno mío. ¿Cómo es el curso? ¿En qué consiste? Los cursos son anuales, de marzo a diciembre allá en Buenos Aires, las clases son una sola vez por semana, yo tengo mi escuela de teatro distribuido en distintos niveles. En primer año trabajamos con improvisaciones, en segundo año escenas nacionales y en tercer año con escenas internacionales. Yo hago una mezcla de técnicas, trabajo con las técnicas de las acciones físicas de Konstantin Stanislavski, con la memoria sensorial emotiva, que es la técnica de la silla de Liz Strasberg y los ejercicios instrumentales de Eric Morris. Eric Morris creó una técnica que se llama No Actin' Please, significa no actúes por favor y sé lo más orgánico y real posible. Son técnicas muy usadas para primeros planos en cine o televisión. La última película que hice se llamaba Contraluz, que se estrenó en el año 2001, que fuimos a varios festivales. Fue una película muy linda, pero que se estrenó junto con el hijo de la novia. El hijo de la novia arrasó, la nuestra duró tres semanas en cartel. Estoy con ganas, ya hace tiempo, de volver a rescatar a ese actor que tengo adentro, de volver a subirme al escenario, volver a la ficción, pero será cuando tenga que ser. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, no estoy desesperado, hace 10 años que no me subo a un escenario y será cuando tenga que ser. Vas a estar por Santiago en el estudio si la gente te quiere ver. Sí, voy a estar en Santiago, este sábado voy a Skye, a bailar Skye. Ahí voy a estar. Y ahí pueden surgir nuevos alumnos. Vamos, veamos. Me encantaría también venir a Santiago, dar un curso acá. Todo será cuando tenga que ser. Y mi consejo a los chicos que quieran estudiar teatro es que lo hagan, que todo llega cuando tiene que llegar.